Hola, mi nombre es Diego Peña y nos encontramos desde Plaza Mayor, Medellín. Y como nos estamos preparando para el concierto romántico, voy a enseñarle a Benjamin cómo convertirse en todo un conquistador. Si usted se quiere acercar a una dama, nunca utilice la frase tan bonita y sin novio. Tan bonita y sin novio. No te pases de coqueto. No. Nunca trate de conquistar a una mujer si no la conoce, saludándola de beso por primera vez. Antioqueño patrocinará el concierto romántico Carpa Cabaret, que contará con la presencia de José José, Nino Bravo y Ana Gabriel de Yo Me Llamo. Este viernes 31 de julio en la Carpa Cabaret del Aeroparque Juan Pablo II. Y yo estaré con Elizabeth, Pedro y Benjamin, tres extranjeros que vivirán la experiencia Antioqueño 31.9. Porque con Antioqueño, la feria sí es feria. ¡Gracias! Gracias por ver el video.